No vengo a reclamar de nada Y no traigo para ti un rosario de malas palabras Lo que pasa es que soy tan feliz Y eso también te lo debo a ti Y vine a darte las gracias Me dolieron tus palabras Que me fuera de tu vida, que no, no me amabas Que conmigo no serías feliz Pobre diablo y sin porvenir Que por otro no me dejabas Te sorprende verme aquí Y que no reclame nada No te niego que sufrir Y también por ti lloraba No me lo vas a creer Cuando más dolido estaba Alguien vino junto a mí Hoy la amo Y me ama Me dolieron tus palabras Que me fuera de tu vida, que no, no me amabas Que conmigo no serías feliz Pobre diablo y sin porvenir Pobre diablo y sin porvenir Y también te diría gracias Que conmigo no serías Pienso en ti Pienso en ti Cada vez que respiro y cuando camino Pienso en ti Pienso en ti Pienso en ti Al mirar las estrellas y con todas ellas yo te miro ahí Pienso en ti Pienso en ti En tus ojos no pelo eres el mismo cielo que está junto a mí Pienso en ti Eres parte de mi alma que trajo la calma a tanto sufrir Pienso en ti Pienso en ti Pienso en ti Pienso en ti Has cambiado mi vida que estaba perdida de tanto sufrir Pienso en ti Pienso en ti Una mujer divina que con su sonrisa cambió mi vivir Pienso en ti 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 Eres parte de mi alma que trajo la calma a tanto sufrir Pienso en ti Pienso en ti Has cambiado mi vida que estaba perdida de tanto sufrir Pienso en ti, pienso en ti Una mujer divina que con su sonrisa cambió mi vivir Y pensar que yo tuve aquí lo más bello de mi vida Pobre tonto no pensé que de amarme se cansaría Fui tan ciego nunca vi el amor que me ofrecía Fui tan sordo no escuché decir cuánto me quería No esperé un final así Hoy su ausencia me lastima No la supe valorar Me dio amor a manos llenas Y ahora que me encuentro solo Ruego a Dios que aún me quieras Tras tus pasos ahora voy Y llorando como un niño Limusnero de tu amor Limusnero de tu cariño Tras tus pasos ahora voy Y llorando como un niño Limusnero de tu amor Limusnero de cariño Limusnero de tu amor Limusnero de cariño Limusnero de tu amor Limusnero de tu amor Limusnero de tu amor Limusnero de tu amor Conozco tantas canciones, pero todas se me olvidan, cuando canto esta canción, cuando canto esta canción, para el amor de mi vida. He conocido mujer, pero ninguna perfecta, dicen que son aburridas, veinticuatro horas al día, y eso no va con la mía, no. Cosas que no les parecen, no nos se queda callada, me corrige y me aconseja, y lo hace porque me ama. Ay, 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 y lo hace porque me ama. No necesita mil rosas, para sentirse halagada, que es segura de sí misma, y se sabe bien amada. Ay, 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 y se sabe bien amada. No necesita mil rosas, para sentirse halagada, que es segura de sí misma, y se sabe bien amada. Ay, 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 y se sabe bien amada. Mujer perfecta no es, así la ama y me ama. Mujer perfecta no es, así la ama y me ama. Yo esperaba que cambiaras tu actitud Mas en cambio te empeñaste en hacerme su firma No te pude convencer, esbollar con esperar Me reprochas que soy pobre y que ya no aguantas más Por las noches ya no puedo ni dormir Tú en tu cama, yo en la vida, un infierno es para mí El día que te conocí, tus palabras yo creí Hoy prefiero que te marches y olvidarme ya de ti Lástima, hoy me causa nuestro amor, tan solo lástima Somos como aceite y agua, que no se puede incultar Lástima, hoy me causa nuestro amor, tan solo lástima Cupido se equivocó y lo nuestro fracaso es una lástima Por las noches ya no puedo ni dormir Tú en tu cama, yo en la vida, un infierno es para mí El día que te conocí, tus palabras yo creí Hoy prefiero que te marches y olvidarme ya de ti Lástima, hoy me causa nuestro amor, tan solo lástima Somos como aceite y agua, que no se puede incultar Lástima, hoy me causa nuestro amor, tan solo lástima Cupido se equivocó y lo nuestro fracaso es una lástima Los hijos no escogen a sus padres, ni los padres a sus hijos Míramos con respeto, pero nunca como un castigo Hay una historia señores, que da vergüenza contar Pero guste o no me guste, es la triste realidad Historias que el pueblo cuenta, no, no es nada familiar Quiso golpear a sus padres, porque le daban consejos Lo primero que te dicen, es que ustedes ya están viejos Y en eso tienen razón, pero no somos pendejos Piensan que lo saben todos, y no aceptan un consejo Solo quieren divertirse con dinero de sus viejos Hasta donde hemos llegado, donde se perdió el respeto Hijos golpeando a sus padres, porque les dan un consejo Viejo, préstame la camioneta y dame dinero para gastar Los hijos no escogen los padres, ni los padres a los hijos Los que Dios los regaló, llevarlos por buen camino Si no te gustan tus padres, no des golpes, no maltraques Por si Dios te manda un hijo, no habrá nada que te reclame Música Ayer compré un corazón, y me salió defectuoso Lo primero que le hallé, es que era un gran mentiroso Lo compré, lo compré por internet, ya ves que hay muchas ofertas Pero nunca imaginé, pero nunca imaginé Que engañara, que engañara, que mintiera El mensaje me decía, que estaba muy mal herida Porque en cosas del amor, ella era la que perdía Música Que buscaba comprensión, quien le cure sus heridas Si encontraba un buen amor, si encontraba un buen amor Que ya le correspondía Música Pague diamantes de amor, que serán das de cariño Con rubies de comprensión, y me engaño como un niño Lo barajos sale caro, es una frase muy cierta Porque en cosas del amor, cuidado con las ofertas Música Música El mensaje me decía, que estaba muy mal herida Porque en cosas del amor, ella era la que perdía Que buscaba comprensión, quien le cure sus heridas Si encontraba un buen amor, si encontraba un buen amor Y ella le correspondía Pague diamantes de amor, que serán das de cariño Con rubies de comprensión, y me engaño como un niño Lo barajos sale caro, es una frase muy cierta Porque en cosas del amor, cuidado con las ofertas Música 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 Me pides, me pides, te perdoné una vez más, y estoy cansado Música El agua que me ofreces y en tu mar, ya he naufragado Música Otro cuerpo, otro mar, que en sus olas me envolvió Música Y en sus brazos ya olvidé, tu mal amor Música Música Otro vino, otra copa, hoy me embriaga y el amor es otra cosa Música Otro vino, otra copa, hoy me embriaga y el amor es otra cosa Música Música Otro cuerpo, otro mar, que en sus olas me envolvió Y en sus brazos ya olvidé, tu mal amor Música Hoy me amas, me gozas, y mañana con tus celos me provocas Música Otro vino, otra copa, hoy me embriaga y el amor es otra cosa Música Otro vino, otra copa, hoy me embriaga y el amor es otra cosa Música Otro vino, otra copa, hoy me embriaga y el amor es otra cosa Música Las puertas si son las mismas, pero las chapas ya no Así le dijo su esposa, cuando la puerta le abrió Música Una preciosa mañana, que de pronto se nubló Martín, Martín llegó hasta su casa, y con los muebles cargó Su esposa y sus hijos lloran, pero eso no le importó Música Dinero y muy buen trabajo, una querida encontró Le puso departamento, para el nidito de amor Solo faltaban los muebles, solo faltaban los muebles, pero pronto lo arregló Música No se si fue Dios o el diablo, el que la historia cambió Música Un día volvió a su nidito, y muy vacío lo encontró Música Pensó volver con su esposa, y arreglarlo con un perdón Música ¿Qué pasó mi Martín? Se quedó como el perro de las dos tortas Música Sin una, y sin la otra Música Sin la querida, y sin la esposa Música Las puertas si son las mismas, pero las chiapas ya no Así le dijo su esposa, cuando la puerta le abrió No pudo entrar a la casa, del hogar que abandonó Música Puedes cruzar esta puerta, pero hay una condición Música Con el primero que pase, con ese me acuesto yo Y en la calle un limonero, pide ayuda, por favor Música Las puertas si son las mismas, pero las chiapas ya no Música 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 Lo que menos esperaba, era volverte a encontrar Mucho menos que quisieras, tú conmigo placar Que estás muy arrepentida, que quisieras regresar Porque extrañas tantas cosas, que volvamos a empezar Música No, 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 no puedo volver atrás Por favor, ya lo hiciste, no podrás Yo te quise, no quisiste, no es venganza, no hay rencor Porque aunque yo lo quisiera, para ti no tengo amor Música No, 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 no puedo volver atrás Por favor, ya no insistas, no podrás Mi cariño y un pensamiento, ya no te los puedo dar Y esas cosas que tú extrañas, son de alguien que es leal No, no, no No, 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 no Gracias por ver el video. Si no me amabas, si no me amabas. Todo fue una falsa, dijiste que yo era algo importante para ti. Me hiciste sentir que era imprescindible en tu existir. ¿Para qué? Si todo resultó una falsa y nada resultó ser cierto, lo que decías sentir por mí. Si todo resultó una falsa y nada resultó ser cierto, lo que decías sentir por mí. Si no me amabas, no tenía caso que te burlaras. Si no me amabas, no tenía caso que me engañaras. No tenía por qué ser tan cruel, al fingir haciéndome creer. Que era indispensable que me querías. Si no me amabas, no tenía caso que te burlaras. Si no me amabas, no tenía caso que me engañaras. No tenía por qué ser tan cruel, al fingir haciéndome creer. Que era indispensable que me querías. ¿Para qué? 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 Contigo ya son dos Las que me han dejado, por las que he llorado Ay, qué cruel dolor Contigo ya son dos Las que se han burlado de mis sentimientos De mi cariño Y de mi corazón Contigo ya son dos Las que han dejado que me ilusionara Pero eso se acabó Ya no volveré A creer en nadie Ni a ilusionarme Ni a enamorarme Ni a llorar por nadie Por la primera lloré, lloré Y ahora tú vuelves a lastimarme Pero ahora sí ya no volveré A creer en nadie Ni a ilusionarme Ni a enamorarme Ni a llorar por nadie Por la primera lloré, lloré Por la primera lloré, lloré Pero ahora sí ya no volveré A creer en nadie Ni a ilusionarme Ni a enamorarme Ni a llorar por nadie Contigo ya son dos En la lloré, lloré En la lloré, lloré Y ahora sí ya no volveré Con mi amor Demasiado triste para ser verdad Porque sin tenerte él te quiere más Siente tantas cosas que quiere gritar Y al tenerte cerca la vuelta y se va Es un pobre tonto que soñando está Te abraza y te besa y me dice que es verdad Siente tantas cosas que quiere gritar Y al tenerte cerca la vuelta y se va No grita, no llora, aprendió a callar Él te ama el silencio y sabrá esperar No importa que pase mucho tiempo más Seguirá soñando que tú le amarás Te robó mil besos y otras cosas más Sin que tú lo sepas te abraza y te besa en su soledad No grito, no lloro, aprendí a callar Yo te amo el silencio y sabrá esperar No importa que pase mucho tiempo más Seguiré soñando que tú me amarás Te robé mil besos y otras cosas más Sin que tú lo sepas te abrazo y te beso en mi soledad No importa que te abrazo y te beso en mi soledad No importa que te abrazo y te beso en mi soledad No importa que tú me amas Ya te vas, te llevas tanto de mí Ya te vas, qué triste fin Juntaré pedazos del corazón Cuando ya no estés aquí Y a lo lejos la estación Se ve triste sin un tren que partió Ya te vas, me quedo siempre sin ti Tu destino nunca fui Lo sabrás, quizás nunca entenderás Lo que pude yo sentir Lo fuimos tinta y papel Fuimos tiempo que siempre fue al revés Adiós, que te vaya bien Recibe saludos del corazón Que siempre te quiso así Que se hizo dueño de tus penas Y tus ratos de amarga actitud Adiós, que te vaya bien Recibe saludos del corazón Que condenaste a morir Y que de algún modo te dio todo Y siempre se aferró un poco a vivir Adiós, que te vaya bien Adiós, que te vaya bien Adiós, que te vaya bien Que se hizo dueño de tus penas Y tus ratos de amarga actitud Adiós, que te vaya bien Recibe saludos del corazón Que condenaste a morir Y que de algún modo te dio todo Y siempre se aferró un poco a vivir 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 Y no llegó Y no llegó, no llegó, no llegó Me dijo que la esperara Que esta vez no faltaría De nuevo me la jugó Esperándola me dejó No llegó, no llegó Si ese lugar hablara Que no diría Si tú le preguntaras Te contaría Todo lo que he sufrido Al estar esperando Siento que tus mentiras Están calzando A mi corazón Que te quiere tanto Y no soportará Que una vez más Lo dejes esperando Están calzando ¡Eh! Si ese lugar Si ese lugar hablara Que no diría Si tú le preguntaras Te contaría Todo lo que he sufrido Al estar esperando Siento que tus mentiras Están calzando A mi corazón Que te quiere tanto Y no soportará Que una vez más Lo dejes esperando Siento que tus mentiras Necesito ocuparme en algo Aunque hoy Aunque hoy tengo ganas De no hacer nada Necesito tener Mi mente ocupada Para no pensar en ti Para no pensar en ti Quisiera no extrañar Quisiera no extrañar Que te extraño O al menos Por un instante Poder olvidarte Pero es imposible Y no recordar Y no recordar tu recuerdo Todas tus besos Todo lo que hicimos Todo lo que hicimos En la intimidad ¿Cómo olvidar Todas tus promesas Que ahora comprendo No era verdad? No era verdad No era verdad O al menos O al menos por un instante O al menos por un instante Poder olvidarte Pero es imposible Pero es imposible No recordarte Tu recuerdo Sigue aquí Tu recuerdo Tu recuerdo Vive en mí Vive como olvidar Tus caricias Tus besos Todo lo que hicimos En la intimidad ¿Cómo olvidar Todas tus promesas Que ahora comprendo No era verdad? Todas tus promesas Ahora disfruta De ti El perro que ayer Se decía Mi mejor amigo Me duele Verte con él Y eso Tú lo sabes bien Por lo que hiciste Conmigo Que solo un rato Estarás Y luego te irás A buscar A buscar otro nuevo nido A donde vas a parar Un día tendrás Un día tendrás que llorar Cuando te cobre el destino Cuidado con la mujer Cuidado con la mujer Cuando se sabe muy bien Y tiene un cuerpo Y tiene un cuerpo divino Conmigo jugaste ayer Ahora lo haces con él Amarte ha sido un martirio Conmigo Conmigo dormiste ayer Ahora te acuestas con él Mañana 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 ¿Conmigo? Que solo un rato estarás, y luego te irás, a buscar otro nuevo nido ¿A dónde vas a parar? Un día tendrás que llorar, cuando te cobre el destino Cuidado con la mujer, cuando se sabe muy bien, y tiene un cuerpo divino Conmigo jugaste ayer, ahora lo haces con él, amarte ha sido un martirio Conmigo dormiste ayer, ahora te acuestas con él, mañana, mañana ¿con quién? Conmigo dormiste ayer, ahora lo haces con él, amarte ha sido un martirio Buscando una vida mejor, para mis padres, para mis hijos, mi esposa y yo Y cuando la suerte, un día me sonrió, que tenía padres, hijos y esposa, se me olvidó Dinero, vino y mujeres, de todo yo derroché Y de mis padres, y mi familia, yo me olvidé Y mientras de todo, disfrutaba yo, allá en mi pueblo, con hambre y con frío, se quedaron El día de hoy Enfermo, cansado y solo, a mi pueblo regrese hoy A mis viejos, allí en la tumba, como pedirles perdón Fui con mi esposa y mis hijos, ninguno me reconoció Solo guardan en sus recuerdos, a un padre que no volvió Cuánta tristeza he sentido, se me partió el corazón Quise gritarles, decirles, que su padre soy yo Me queda poco de vida, a cuentas me llama Dios Que mi familia recuerde, a un padre que no volvió Música Música Voy a respetar tu decisión Aunque no estoy de acuerdo Música No creo sea la mejor opción Que por un tiempo dejemos de vernos Porque poner a prueba nuestro amor Para saber si en verdad nos queremos Para qué buscarle tres pies al gato Música Si ya lo sabemos Si ya lo sabemos Que tiene cuatro Música 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 Escapó, que como fuego se me apagó Se me fue, sin darme cuenta como llegó Sin avisar como se quedó, sin despedida, sin un adiós ¿Dónde está aquel calor que me dabas? Aquella sonrisa con que despertabas Aquellas palabras de amor y esos besos que te regalé ¿Dónde está aquel calor que me dabas? Aquella sonrisa con que despertabas Aquellas palabras de amor y esos besos que te regalé Hoy sin ti la vida no tiene igual color Ya no hay cariño, ya no hay amor Los días pasan sin ilusión Nunca más voy a encontrar sentimiento igual Nunca me volveré a enamorar No quiero ya tener que olvidar ¿Dónde está aquel calor que me dabas? Aquella sonrisa con que despertabas Aquellas palabras de amor y esos besos que te regalé ¿Dónde está aquel calor que me dabas? Aquella sonrisa con que despertabas Aquellas palabras de amor y esos besos que te regalé ¿Dónde está aquel calor que me dabas? Aquella sonrisa con que despertabas Aquellas palabras de amor y esos besos que te regalé El que decía ser mi amigo fue quien me la presentó Yo tenía 16 años ahí mi vida cambió Fue amor a primera vista también fue mi perdición Mis padres me aconsejaban por el daño que me hacía Me corrieron de la escuela Nos veíamos a escondidas Y hasta me volví violento Lastimando a mi familia Me volví loco por ella que hasta un día choque en mi carro Pobrecita de mi hermano Por ella casi la mato Les diré cuál es su nombre Cuando termine mi canto Ojalá Dios me perdone Por el daño que he causado Enferno en un hospital Hoy tengo cuarenta años Aquí nadie me visita Ni mis padres ni mis hermanos Ella acabó con mi vida Ella fue mi perdición No te enamores de ella Es como una maldición Cocaína es su nombre Mi amor y mi perdición No te enamores de ella No te enamores de ella Este nuestro adiós Era tanto mi dolor Que le grité No, no, no lo acepto Me dolía tanto, tanto No quería que se diera cuenta Pero no pude detener mi llanto Sabíamos, sabíamos, sabíamos Que nuestro amor terminaría Y que a los dos nos costaría Tristeza, dolor y llanto Me dolía verla llorando Se marchó sin decirme nada Y me quedé con el corazón Y me quedé con el corazón sangrando Cuántas palabras de amor Nos faltaron por decir Cuántos besos y caricias Se quedaron esperando Pero lo que más me duele No miraré a tu carita No sé cómo voy a olvidarte Mi niña bonita Sabíamos, sabíamos Que nuestro amor terminaría Y que a los dos nos costaría Tristeza, dolor y llanto Me dolía verla llorando Se marchó sin decirme nada Y me quedé con el corazón sangrando Cuántas palabras de amor Nos faltaron por decir Cuántos besos y caricias Se quedaron esperando Pero lo que más me duele No miraré a tu carita No sé cómo voy a olvidarte Mi niña bonita No sé cómo voy a olvidarte Mi niña bonita No sé cómo voy a olvidarte La navidad En el hogar de los pobres, siempre soñar y soñar, los regalos van y vienen, y con ellos no llegarán, los regalos van y vienen, y a su casa no llegarán. En el hogar de los pobres, no hay cena de navidad, tan solo caritas tristes, te dan ganas de llorar, tal vez el año que viene, así nos decía mamá. No tiene ni dirección.